En la segunda mitad del siglo XIX, la poesía grandilocuente de los románticos da paso a una poesía más intimista, basada en la expresión de las emociones y los sentimientos personales. Nació en Sevilla en 1836 y murió en Madrid en 1870, hijo y hermano de pintores. Su padre fallece cuando él solo tenía cinco años y su madre cuatro años después. Este hecho imprimió un carácter melancólico en el poeta desde su más tierna infancia. A los 18 años se traslada a Madrid con la intención de hacer carrera literaria y donde tras mucho esfuerzo consigue tener éxito con sus artículos periodísticos. Se enamoró fervientemente de Elisa Guillén, con quien luego rompió de forma amarga. Aconsejado por su hermano, abandonó Madrid para trasladarse al monasterio de Beruela, en la historia. En 1861 se casa con Casta Esteban, hija de su médico, con la que tiene tres hijos. En el año 1868 se separa de su esposa y comienza a llevar una vida de desilusión y bohemia. En 1870 muere su hermano Valeriano, compañero inseparable del poeta. Este hecho deprimió enormemente a Becker y pocos meses después muere él mismo, cuando sólo contaba 34 años de edad. Su fallecimiento pasó inadvertido y sus restos fueron enterrados en Sevilla. Su obra consta de las leyendas, 28 historias en la que según el ideal romántico narran el misterio y el más allá, y las rimas, en donde se reúnen sus poemas. Su poesía es sencilla, breve y precisa. Su temática se basa en el amor y en el desamor, en la nostalgia, el dolor y la muerte. Becker es considerado el primer poeta contemporáneo por la enorme influencia que tendrá en autores posteriores de la talla de Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez y otros grandes autores del siglo XX. Como un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo a qué fingir el labio risas que se desmienten con los ojos. Llora, no te avergüentes de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, soy un hombre y también lloro. Nació en Santiago de Compostela en 1837 y murió en Iría Flavia, padrón, en 1885. Su ascendencia por parte de madre era noble, pero sufrió una profunda crisis al descubrir que era la hija ilegítima de un sacerdote. Se trasladó a Madrid y se casó con el historiador gallego Manuel Murgía en 1857. Viven en diversos lugares de Castilla, pero Rosalía añora mucho su tierra y termina por volver a ella. Su matrimonio no fue feliz y pasarán graves problemas económicos debido a la necesidad de mantener a su numerosa familia. Rosalía nunca disfrutó de una buena salud, falleciendo en su casa de La Matanza el 15 de julio de 1885. Finalmente, su cuerpo fue sepultado en el convento de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago de Compostela. Rosalía era el alma de Galicia y es considerada, junto con Becker, la precursora de la poesía española moderna. Es la poesía la que otorga a Rosalía un lugar importante en la literatura. Sus poemas son sencillos, con ritmos y temas populares. Escribió Cantares gallegos, obra que obtuvo mucho éxito y con la que se inicia el renacimiento de la literatura gallega. Fueyas novas, su segundo y último libro de versos en lengua gallega y En las orillas del sar. Poemario de 1884, escrito en castellano, del que se desprende un tono trágico que corresponde a las difíciles circunstancias que rodearon los últimos años de Rosalía. Campanas de bastavales cuando os oigo tocar, me muero de añorantas cuando os oigo tocar, campanitas, campanitas, sin querer vuelvo a llorar cuando de lejos os oigo. Pienso que por mí llamáis y de las entrañas me duelo, me duelo de dolor herida, que antes tenía vida entera y hoy tengo media vida.